¡Hola! ¿Cómo están? Les mando un beso bien grande. ¿Cómo va todo? ¿Qué hay? ¿Qué cuentan? Cuéntenme. ¿Cómo va la vida? ¿Qué están haciendo? Yo en mi casa prendiendo un incienso de jasmin que me encanta. Y para este vivo les tengo algo súper especial. Tengo un amigo que se llama Elías, que juntos compartimos la fascinación del Kábala. Y él es un canalizador de mensajes. De mensajes que tienen que ver con los ángeles. De mensajes que llegan de arriba. Digo, él ya nos explicará un poquito más. Pero miren, para entrar en ambiente ya tenemos, yo creo, muchos los elementos para limpiar. Como ya les he dicho anteriormente, este es el fuego. El agua, tengo aquí una fuentecita. El aire, me encanta siempre dejar las ventanas abiertas y que todo se creen. Fuego, agua, aire, tierra. En mi balconcito tengo unas plantitas que ya luego les enseñaré. Y esto que es también música, que también sirve muchísimo como para conectar. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Kike! ¡Hola, Luis! ¿Cómo estás? Hola, Martín. ¿Cómo va todo? ¿Qué hay? Hola, Bombón. ¿Estás preciosa? Muchas gracias. Así, con mi pelo así. Les tengo que confesar algo. Estaba viendo Netflix. Estaba viendo Elite. Oigan, qué buena está, eh. Elite o Elite o Elite o Elite o... Pero muy buena serie, por cierto. Es momento de recomendar series, libros. ¿Cuáles son sus series favoritas? Las mias, las españolas. Me encantan las series españolas. Vamos a ver si por ahí ya Elías se conectó con nosotros. ¡Qué hermosa! Muchas gracias. ¿Qué hay, Magdita? ¡Está haciéndola en vivo! Saluda a la gente. Oye, tenemos una sorpresa con esa canción. Mañana les tenemos una sorpresa con esa canción. Es un baile súper especial. Les hemos preparado. Vamos a ver si ya se conectó. Elías. No lo veo. No lo veo, no lo veo. No lo veo, amigo. Dime si ya estás por ahí. Escríbeme o algo. Ah, ya envió. Ay, ya lo perdí. A ver, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, 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 otra vez. Y como que se me perdió. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Hola. Ay, no lo encuentro. Ay, como que no estoy pudiendo. Vamos a ver. Voy a ver. Punto. Ahí les digo también para que lo siguen. Canaliza. Ahí está. Perfecto. Bueno, parece que ya se va a poder. Qué emoción. Saludos, amiga. Avisa. ¿Cuándo vienes a comer? Ay, me encanta Tijuana. Y me encanta para comer. Es de mis lugares favoritos. ¿Puedes enseñar tus pies? Qué cosas tan raras en ti. Amantijuana por aquí también. A ver cuando armamos una borrachera en Acapulco. Enseña tus zapatos. No, no traigo zapatos. Traigo mis piecitos nada más. Vamos a ver. ¿Por qué? Cuéntanos tú, ma. Llegando a tu casa. Dejar los zapatos porque trae mucha mugre. Entonces no suelen dar descanso. Bueno, yo siempre hago eso, eh. Todavía antes de esto yo lo hacía. Qué raro. No me estoy pudiendo conectar con elías. Pero... A ver, vamos a ver si por aquí se puede. Ay, no lo sé. Qué raro. Por algo no nos estamos pudiendo comunicar y enlazar. Pero ahí vamos, eh. Ahí vamos. Ustedes no se desesperen. Mientras seguimos echando chal. Ay, no. Ya les puse así. Mi mamá va a salir. Ah, miren. Estoy así. Mis piecitos. Estoy descalza. A ver, Magda. Ah, estás muy presentable, ¿no? ¿Te puede ver la gente? Saluda. Hola. Hola. Tiene mucha hueca. Eso. Muero de hambre. No les pasa nada. Y no es... Ay, yo todo el día tengo hambre. Todo el día tengo hambre. Sí, creo que es parte de esto. Creo que es parte de... Yo quería ponerme a dieta, les cuento. Antes de que fuera Semana Santa. Ajá. Y ya tenía mi plan y ver con el doctor. Ok. Bueno, no he podido dejar de comer. Pero creo que es también parte de... Ya me siento de pronto... De la ansiedad. Ok. Que me falte el aire. O sea, yo creo que tanto han dicho, es que te falte el aire. Y me toco y digo, no, calentura no tengo, tos no tengo. Pero de pronto siento, asiento y respiro. Como que sientes paranoia. Yo creo que sí, estoy un poco paranoia. Pero, ¿cómo estás? Joseph, ¿cómo estás? Osve, hola. ¿Quieres que me quede? Que me vaya. Hubiéramos echado unas clases de Zumba. Ay, eso está padre. A ver, vamos a ver si nos podemos... No, pues quiero que te quedes con la gente. Iba a hacer una conexión con un amigo que tiene mensajes y es canalizador. Pero no sé por qué no me estoy pudiendo conectar con él. Ay, pues me voy conmigo. Ay, Magda. No, tú eres lo más divertido, pero luego te voy a tener yo a ti en un especial, súper especial. No. Pero bueno, mientras trato de conectarme, tú sígueme contando, Magda, tus historias. ¿Qué nos quieres compartir? Te cuento mis historias. Les voy a contar. Mañana vamos a estrenar una canción. Ajá. Que está padrísima. Quédate en casa. Es por tu bien. Un bailecito que hicimos Palomares, Landa y yo en una casa que es como para hacer ejercicio. Ahora, mamá, ellos sí podemos estar tan cerquitas. Tú y yo sí, ¿verdad? Yo creo que sí. O distancia. Hasta para allá. No, no me quiero hacer para allá. No, mami y Josi pueden abrazarse. Ah, ¿sí? Si se lavan las manos. Yo me voy a lavar las manitas. ¿Por qué yo digo? Ok. ¿No? Sí. ¿O no? Están a distancia. No, está bien. No, 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 no sé. No, no, no sé. No tiene razón. A lo mejor sí. No, no sé. Pero es que tú ya hemos estado mucho, Juan. Yo creo que nuestros microbios ya se conocen. Ya. Esperamos que no tengamos el coronavirus. No, cállate. Pero sí creo que ya se conocen. Este, hola. Hola, mami y suegra. Hola. Por ahí te dicen. Miren, Tomasito también está aquí. Ay, Tomasito, miren cómo la crie, ¿eh? Tomas, a ti también se te puede oír. No es porque no nos quedes, porque él es una persona muy independiente. Hola, Andy. ¿Algo que le quieran preguntar a Magda? Hola, Magda. Hola desde Colombia. Nos encanta Colombia. Hay que venir a Colombia. Amamos Colombia. Oye, ¿qué les parece? Yo tengo una pregunta. ¿Vieron lo que hizo Residente con el presidente? Que tuvieron, hicieron un, 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 estos, ¿cómo se llaman ahora? Que tú te conectas con alguien y le hizo todas las preguntas y lo entrevistó. ¿Live? Un live. ¿Cómo es? Y entonces de pronto empezaron a hablar, era un presidente muy bien posicionado y se pone a hablar de temas arduos. Y creo que en ese momento, en este tipo de cuestiones hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente muy sensible, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado en cómo enfocas los temas y cómo manejas los mensajes que quieres enviar. No está mucho lo que me estás hablando. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces a lo mejor no. Yo no me voy a sacar. No, pero ponme en contexto y... No, ya les dije, ya les dije. Ya dijiste lo que querías decir del presidente y no sé quién. Un beso enorme, Andy. Te gustó para ayer, ¿no? A ver. A ver. Saca la foto, a ver. Porque Andrea, si ya queremos que tenga novio. Ah, ya queremos. Está dentro de los propósitos de este año, por lo menos. Por algún motivo, miren, toda mi agenda, no sé si les pasa a ustedes igual. Yo tenía la agenda y había apuntado. Vamos a ir con Tony Robbins. Nel. Vamos a ir a Grecia. Nel. Ajá. Vamos a hacer un programa pospuesto. Vamos a hacer otro programa. Mañana saco fotos de ese programa. ¡Ay! ¡Qué emoción! Sí me da mucha emoción. Por otra vez, pospuesto. Voy a hacer la alfombra roja, azul o del color que era, de los tabineras. Pospuesto. Y entonces siento que estoy como en modo avión, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Uno propone, al final Dios dispone. Y qué padre que te dé la voltereta y que digas. Bueno, no sé si qué padre. No, perdón, Andrea. Es que me encanta. Andrea vive con su mundo de Kitty. Pero yo le he pasado. No, no. No sé si ustedes igual que yo. No, no. Pero le he pasado mal. O sacó la lística. Según usted. Sí, le hemos pasado dura. ¿Qué has pasado dura? Mira, lo hacemos de escaleta a una hora. Y luego al rato ya la volvemos a hacer. Y luego otra vez. Y luego qué contenidos ponemos. Y qué es lo que, cómo nos enlazamos. Y cómo lo llevamos. O sea, todos le estamos pasando difícil de cambiar la agenda. Diferente. Cerraron el teatro. O sea, en lo personal. A todos nos están pasando cosas. Pero más allá de eso, creo que hay que verle siempre el lado positivo a las cosas. Y que crisis viene de la palabra de crecer. Y que por algo Dios hace las cosas. Y siempre la luz nunca va a tener como un resultado negativo. Pero es difícil. Y estamos con la gente. Y yo les digo, yo he cancelado eso. Pero no pasa más. Pero sé que hay gente que ha cancelado su chamba y no la están pagando. O hay gente que han corrido. Que han corrido y no la han liquidado. O hay gente que tiene puestos. Y hay gente que finalmente no está vendiendo o está cerriendo las tiendas. Ayer inclusive decíamos para mañana. Pues nuestro público. Que finalmente a ver si pedíamos todos pizzas en un lugar caserito. Para apoyar esa tienda. Y pasado mañana otra. Y así sucesivamente. Aunque esto no ayude a mi dieta. Pero si ayude a la economía. Puedo pedirlas y no comerlas también. Del país. No, no es bueno desperdiciarse y cómetelas. No, que las coman. Ay, comer con conciencia. Eso no tiene nada de malo. Vamos a ver qué nos dicen. Jaime. Hola. Andy, estás hermosa. Muchas gracias. Corazón. Solo le ponle muchas ganas, Magda. Tú eres una luz muy brillante. Gracias. Hola, hermosa. Eres un amor de persona. ¿Quién yo? Tuve la oportunidad de conocerte en hoy. Magdita, no seas pesimista. No fui pesimista. Hay gente que le está pasando realmente mal. Fue lo que dije. Fue lo que dije justo. La verdad que sí. Fue lo que dije. Que por eso me duele. Ni siquiera en nuestro México. Creo que la verdad aquí todavía estamos con bastante misericordia ante lo que es el coronavirus. Pero te llegan videos de la gente en Italia, de lo que está pasando en España. No sé si porque nosotros estamos empezando y estamos un mes atrasados. Y también hemos hecho las cosas más adelantadas. Pero es lo que está pasando. Yo espero que lo hayamos hecho mejor. Lo hemos hecho mejor. Y espero que no pasemos por eso. Hemos visto ese espejo y creo que gracias a Dios nos encerramos desde antes. Sí. Ya llevamos, o sea, en lo personal, por ejemplo, hasta dos semanas que cerraron el teatro. ¿Sí? Sí. ¿No fue este fin? ¿Fue el pasado? Bueno, no sé. El chiste es que creo que todo el mundo empezó a accionar antes y mucha gente empezó a reaccionar antes y empezó a meterse a sus cansadas antes y esto se puede controlar un poquito. Y cuando ves a la gente que está padeciendo de salud. Yo te pregunto. Que no tenían respiradores. Que creen, yo ya no veo nada. Es tierno apoyar a la gente que se queda sin trabajo. Es tiempo de apoyar a la gente que se queda sin trabajo. Estoy de acuerdo. Sí, totalmente. ¿Sabes qué? Yo, yo la verdad no, pero si a las personas como muy cercanas, sí les he dicho como que no están solas, ¿sabes? Sí, claro. O sea, que si en algún momento, digo, yo no, pero la gente que te manda en el relo es como decir. Y si vamos viendo nuestro núcleo cercano, cada uno dando, no la mano en este momento, por el codo, o sea, y el codo así, y vamos uno a uno, creo que podemos hacer que contemos otra historia México y que de verdad nos sintamos bendecidos. ¿Qué serie estás viendo, Maldita, Netflix? Ay, fíjate que acabo de ver. ¡Uy, Elite! ¡Qué padre, ¿verdad? Me gustó. Sí, Elite, yo la estoy viendo, la retomé por ti. Sí. Como que no soy tan... Me emocionó mucho, pero... Soy fan de todos los personajes, soy fan de cómo cuentan la historia, de la textura, de cómo... Acércate más, sin miedo. Ok. Es que no te quiero tocar. Soy muy fan de la serie de Netflix. Me aventé también, me gusta mucho Velvet, que fueron tres capitulitos de ahí como Navidad, y también me gusta mucho. Y vi una que se llama El caso de Gabriel, o qué pasó con Gabriel, que también es una cuestión periodística de un caso de abuso y de maltrato infantil muy bien realizado en estas series que son reales y que son de investigación y que vale mucho la pena verla. Hola, desde Panamá. Hoy nosotros empezamos la cuarentena, el país entero. Pues le mandamos mucha suerte a... Pues miren, es que sí es una cosa a nivel mundial. Ya estamos todos. Todos estamos así viviéndola. Les mandamos besos, bendiciones a la gente de Panamá, que los queremos mucho. Saludos, suegra. Está muy hermosa su hija, dice Sergio. Hola. Te digo, la verdad, es una niña buena, que eso es lo más importante. No, sí, la verdad que sí. Sí, es una niña buena. Hasta me doy flujero. No, es una niña buena. Normal, normal. Creo que tienen mucha razón. Dios las bendiga. Muchas gracias. Ay, que Dios nos bendiga a todos, por favor. Magda, quiero que seas mi suegra formalmente. Ok. Tienen un gran corazón, las admiro. Jorge. Jorjito, estamos en búsqueda. Yo ya, mira, hice enamorándonos, luego hice enamorándonos Susa. Ahora voy a ser guerreros. Y si Andrán no sale, o sea... No sale. Como si fuera... Yo la voy a rifar. Como si fuera... Como el avión. Como el avión. A ver, ya va, ya va, ya va, ya va. Yo voy a empezar. Ey, a ver, voy a ver si me pueden lanzar con mi amigo. Déjenme ver porque nos están viendo velocitudes y como que no está opudiendo la cosa. Es que la gente quiere verme a mí, yo creo. Yo sí, yo creo que sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si ahora sí quiere. ¿Listo? ¿Comigo qué hace? Lía. ¿Tú lo conoces, ma? ¿Qué es? ¿El centro de Kabbalah? Si no, yo doy la clase de Kabbalah. Ay, sí, mamá. Tú no puedes dar. No es clase de Kabbalah. No quiero escalar de mí. No. Pero no es clase... No. Qué raro está esto. Mira quién vino. ¿Quién vino, mi amor? ¿Quién vino? ¿Quién vino? A Tomás. Saluda a la gente, Tomás. ¿Cómo estás tú tomando el coronavirus? ¿Saben qué sí le estaba pasando a Tomás? Andaba como chipil, como a su manera de ser como medio... No, y ahorita está rete contento. ¿Qué dice el chavo? Porque tiene a su abuelita todo el día. Te está haciendo... No está tan contento, ¿eh? Sí, está contento. No te quiere empujar. Tomás, saluda. Andrea, es que no... Acaparas toda la cámara. Es que estoy tratando de conectarme con otra persona, pero ahorita, si no, ya seguimos nosotros la chucha. Dile a la... Hola. Todo el mundo quiere ver a Tomás. ¿Cómo estás, Tomasito? Ya estamos tratando de recuperar sus redes. Para los que eran fans de Tomás Escalona, estoy tratando porque hay que creer... Oye, no abandonen a los perritos. Los perritos, todo lo contrario, están todo el amor. ¿Quién los está abandonando, Magda? Vamos a apachar mucho. No, estuvieron diciendo en las redes sociales. Y me dijo Héctor Waldor. ¿Qué? ¿Por la enfermedad? ¿Qué? ¿Porque creían que estaban enfermos, Tom? Sí, porque después toda la gente era un poquito de miedo. Entonces, sí hay que conectarse y estar abiertos. No te puedes conectar y nada más me tapas a mí con mi perrito. Pues sí. ¿Cómo te quiere ver a Tomásito? Bueno. Está bien. Vamos a seguir fluyendo, a ver si... ¿Quieres que me quede o me vaya? No, queremos que te quedes, Magda, a seguir conversando con cosas. Oye, a ver, a ver, ya va. Tengo 33 años, estoy súper joven. Y más en esta época, siento que las de 33 estamos súper jóvenes. No se ve la cara de referencia de mi mamá. Yo no siento que estoy súper joven, pero... ¿No? ¿Neta? No, la verdad, no. ¿Por qué? Sí. O sea, tengo 33, pero tengo un cuerpo y una actitud, una mentalidad de 5 años. Ah, eso sí. Entonces, otra vez soy súper joven porque tengo una actitud de 5 años. No, tengo mejor cuerpo que cuando tenía 20, la verdad. ¿Y eso qué? Este, como Jennifer López que tiene 50. ¿Y eso qué? A lo que me refiero, no. Pero yo estuvo grandecita también, ¿no? No, chiquita. Ay, ni sabes. Claro que no. Grande. Tus hijos están chiquitos. Y tiene 50 años. Bueno, no vamos a hablar de Jennifer López en este momento. El punto es que las cosas se dan o no se dan, mamá. O sea, si Dios quiere que tengas nietos, vas a tener. Si no, no. Si Dios quiere que tengas marido, voy a tener. Si no, no. Si Dios quiere que tengamos novio, amante, lo que vamos a tener. A Dios no me lo estés preocupando con todo tu novio, tu tal, que ahorita tiene que estar muy enfocado en el coronavirus. Déjame ver. No, o sea, ya sé, pero lo que me refiero es que ya no es como en tu época. Tú, por ejemplo, ¿cuántos años te casaste, mamá? A los 19. ¿Y qué te pasó? Te divorcié hasta los 21. No, oye, menos. Te divorcié a los 21. Sí, que les cuentes. Oye, menos. Sí me divorcié, pero no a los 21. Duré 5 años de casa. No. Claro que sí. En cuanto yo nací, según yo sé. Ah, sí, pero al año que... Bueno, qué va de güey. Sí, mi papá y mi mamá son mejores amigos y van súper bien. Muy mal por Arturo porque se fue a Cancún. Sí, ¿verdad? ¿Con quién se fue? No sé, pero si no está bien. Creo que es el único que está en Cancún. A ver, güey, si van a mi papá a Arturo Escalón en Cancún, tómenle una foto y mándenmela a ver con quién andan. No, y todavía me dijo, todavía me dice, pero voy a ir con ustedes el jueves. Y le digo, aquí no vas a venir el jueves, mene. Aquí. ¿A la casa? Imagínate, no, que vaya y se... ¿A dormir al cuarto del medio? Sí, que vaya y se desinfecta. Porque, miren, mis papás, o sea, tú los ves y se pellizcan las pompis y se abrazan. Ahorita no pone coronavirus. Bueno, pero viajamos juntos que sea Japón, que sea más bueno. A ver, ¿qué preguntas tiene? Quiero saber, pero yo no leo bien. Suegra, Jessica, corazones, pregú, pregú, oigan, las de 30, escríbanme. A ustedes también las frega su mamá que se casan, bueno, las que ya se casaron y tienen hijos, evidentemente, no es que ver. Ahorita vas a preguntar, las de 30, que no, entonces yo tengo dos hijos, tengo tal, tengo tal, y las solteras, Escalón. Ay, las solteras son chorros de solteras de 30. A ver, vamos a ver, manifiestense, es el momento, vamos a ver, vamos a ver, ahí va, ahí va, ahí va. De 33. A ver, vamos a ver, ¿cuántas tenemos? 6 de agosto del 86, muy feliz. ¿Cuántas? Creo que ya empezaron a apagarse. ¿Cómo le están pasando, suegra? Pero ve cómo te dicen, suegra, ¿no te encanta ser los de todo México? Sí, me encanta. Si fueras de uno, no podría ser de todo México. Ok, son como 30, pero bueno, me siento que son todos. Bueno, de los 30, de todo México, no, son como tres, son como tres. Oigan, soy tu fan, muchas gracias, Mose. Hola, ¿qué ando? Hola, ¿cómo estás? No te cases, disfruta tu vida, dice, ¡Patty! ¡Eso, Patty! Patty, ¿cuántos años tienes? Estás casada, soltera. Ay, ¿nos se las vamos con Patty? ¿Vemos si nos podemos enlazar, si no con un fan o algo? Vamos con Patty. Patty, venga, Patty, ¿cuántos años tendrá Patty? A ver, ay, como que siento que hoy no me estoy pidiendo enlazar con nadie, no sé por qué. Ya ves que tienes 33 años y no sabes usar el teléfono. ¿Tú cómo estás? Ay, qué grosa. Ay, mamá, cállate, que tú tampoco sabes usar el teléfono. Mira, es una... ¿Será porque le puse un filtro? Vamos a ver si es porque tiene un filtro. Vamos a dejarlo sin filtro. ¡Uy! ¡Qué miedo! Ay, cállate, grosera. ¡Uy! A ver. Estamos sin filtro. No, pues, como que no, ¿eh? Ah, mira, podremos enlazarnos con... ¿Con quién te quieres enlazar? Escoge uno al azar. Ahí, ¡tum! Escoge uno al azar, pero es que como que nada más aparecen nuestros seguidores. Está rarísimo. A ver. Ah, miren. Están enviándoselos y tú. ¿Quieres ver qué nos envió solicitud? No se puede, Andy. ¿Cómo que no se...? Y estás aburriendo a la gente que está ahí mientras te detuvieron. Si esto fuera programa de televisión, yo lo he hecho. Mi mamá quiere producir as... Shh, shh, shh. Cállate, cállate. Ya, estás perdiendo audiencia. ¿Cuántos has perdido ahí? Quiero saber. No, no has perdido nada, mamá. Ah, y les cuento, cuando fui a Perú, hacen el rating minuto a minuto. Y es apasionante. Aquí también tenemos nuestro rating minuto a minuto. ¿Estamos...? ¿Cómo? Tengo treinta y tengo una nena de un año. Ah, tú muy bien. Bueno, también hay gente que tiene que hacer eso. Pero no todos. Eres mi amor platónico. Me mandas un saludito, Andy. Claro que sí, Ricardo. ¿Cómo estás? Eres mi sueña hermosa. Gracias. Clau, hola. Saludo, Rubén. ¿Cómo va todo? Este, Jesús. María. ¿Qué siente que Andréita le metió el dedo? O sea, para todo para mí. Pero es que le tengo que meter el dedo porque hay gente que igual nos podríamos enlazar, pero no estoy pudiendo. Pues no estás pudiendo. Bueno, pero estoy tratando, mamá. Se trata hasta el final. Ok. También ustedes tienen una mamá que les está diciendo todo lo que hacen. ¿Y cómo hay que hacerlo bien, Magda? Ay, Magda. No seas así. Qué buena cena. A ver. La señora quería pedir este... Un biscuit. Un biscuit y no la dejé. Y se me prohibió. Sí. Entonces lo jodimos. Porque es que ya, Magda, tú piensas que estas son vacaciones y no, chavita, ¿no? Es bien importante. Ahorita tenemos que estar como con el sistema inmune. Acepta mi invitación. Ay, pero es que no estoy pudiendo. A ver. Transmite y confesión. ¡Ey! ¿Qué es, Fer? El de Los Ángeles, mamá. Ah. ¡Por fin! ¡Hola, Fer! ¿Cómo estás, Fer? Yo así, ya, por favor, acéptenme. Fer, te estuve sustituyendo todo este tiempo hablando. Muy bien, Magda. Lo haces, lo haces muy bien, Magda. Que me siguieron del corazón. Ya me voy. Gracias, Magda. Lo haces súper bien. ¿Por qué te vas, mamá? Porque ya hay mis conexiones. ¿No quieres venir a escuchar de Los Ángeles? No, Magda, te reconecto, pero a ver si me interesa. Bueno, está bien. No, tú no interrumpes, mamá. Tú subes el rating y todo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Viste en esto. Hola. ¿Cómo estás, Mifer? Bien, bien, bien. Yo aquí así mandando de todas las energías para que te pudieras conectar conmigo, Adley. No, no sé qué pasaba que te juro que traté de enlatar como más gente y todo, pero no sé, igual esto me detorpe con los dedos o mi celular o yo. ¿No es Mercurio Retrógrado? No hay Mercurio Retrógrado. Ya estamos en esa conexión. Cuéntanos, Fer, un poquito. Yo platiqué que yo te conocí en el Kábala, que tú canalizas mensajes del universo y me encantaría pues que nos contaras un poquito más de lo que tú haces. Va, rapidísimo. Yo te cuento, desde muy pequeño tengo yo algo que le llamo como un canal abierto. Creo que todo mundo tiene esta facilidad de percibir cosas, pero a lo largo de lo que vamos creciendo lo perdemos. Yo puedo ver cosas que la gente a simple vista no ve. Puedo ver gente que ya murió, puedo ver almas atrapadas, puedo ver ángeles, tengo visiones, puedo ver colores dentro del cerebro de las personas que me indican si están enojados, si están tristes, si están deprimidos. Y llevo ya un tientecito ayudando a la gente. La gente viene conmigo, me pregunta qué puedo ver de ellos y así es como los he ayudado. Ay, vale, güey. ¿Cómo me ves, amigo? Mirá, rapidísimo. Te veo un poco preocupada. Te puse un poquito. Aparte que estás guapísima, pero te veo preocupada. Estás como un poquito como preocupada. Yo creo que tiene que ver con esta situación que está pasando global del coronavirus. Pero bueno, aparte de eso te ves relajada, tienes colores bonitos dentro de tu cabeza. Pero igual y luego ya hacemos una cita tú y yo y ya lo hacemos. ¿Sabes qué sentido? Sí, un poquito que yo creo que toda la gente está sintiendo fe. Pues normal, o sea, miedo, ansiedad, no sabemos mucho a lo que nos vamos a enfrentar, no sabemos cómo nos viene para México, esperamos que venga con misericordia. O sea, yo tengo mucha fe y mucho optimismo que acá podemos agarrarla de una buena manera porque desde antes lo empezamos a hacer, a guardar, que no se expanda, no sé, como que tengo mucha fe. Pero pues sí, sí medio saca de onda eso. ¿Tú por qué crees? ¿Qué mensaje crees que nos traga como esto que es el coronavirus? Mira, yo creo que está pasando algo muy... Lo estamos viendo todos. No creo que tenga que ver solo que se pueda percibir. Yo te voy a contar rapidísimo. En la última semana de octubre del 2019 tuve una visión y yo veía que algo enorme se caía, se caía, pero enorme, 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 más grande que el planeta Tierra. Y después veía muchísimos líderes como hablando y veía como conflicto y empecé a preguntar. Después tuve otra segunda visión muy similar a esta y hoy todos se unen, las otras se unen y tienen que ver con el coronavirus. Yo creo que el coronavirus trajo este regalo de devolvernos hacia nosotros. Creo que ya lo has hablado tú otros días, pero tiene que ver como al final del día, mira, no importa si tienes dinero o no. No importa si tienes para pagar y salvar una vida, hoy estás en tu casa contigo mismo y con tus seres queridos si es que vives con ellos, ¿no? Entonces yo creo que uno de los regalos que tiene el coronavirus es que nos va a llevar a nuestro siguiente nivel emocional, a nuestro siguiente nivel energético. Y parte de estas visiones que yo tuve es que estamos entrando a una nueva era, ¿no? En esta nueva era todo pasa rapidísimo. Ya puedes ver así rapidísimo cómo la cagas, si te va bien puedes ver rápido, si te va a ver un aumento va a llegar rápido. Pero nos está regalando como la oportunidad como de limpiarnos. Yo lo veo como una limpieza. Al final del día, estos 40 días que tenemos que estar en casa todos, ya casi todo el mundo está dentro de esta cuarentena. Ojo, y también hay algo que está pasando aquí muy importante. Hay una polaridad. Hay gente que no cree y hay gente que sí está creyendo. Entonces este choque de energías nos trae como este conflicto. Y yo creo que aquí hay un regalo muy grande que yo puedo ver y que en verdad a la gente que viene conmigo y que analiza se lo digo diario. Es que tenemos que aceptar la situación. Nosotros no creamos esta situación. Nosotros no inventamos esta situación. Aunque haya teorías que la inventaron por ahí, que soltaron el virus para que se caiga la economía y colapsaran los mundos financieros. Nosotros no lo causamos. A nivel tuyo, mío, o sea, no lo causamos. Entonces con eso no podemos estar peleando. Entonces esto es algo bien importante. Tenemos que aceptar que eso ya está ahí, ¿no? Y también tenemos que aceptar a la gente que no está creyendo en esto que está pasando y tenemos que respetar el proceso de ellos. Porque todo es perfecto. Los que creen y los que no están creyendo. Ojo, los que sí creemos en el coronavirus y que la gente se está muriendo y que estamos viendo del otro lado del continente, que la gente está... Inclusive ya está muriendo gente. Yo me quedé en la cifra de cuatro muertos. Quizás ya publicaron que murieron más gente en México. Entonces tenemos que respetar a la gente que no está creyendo en esta parte. Y no... Se trata de... Eso es el siguiente nivel energético al que vamos. Porque donde estamos entrando, todo va a pasar muy rápido. Entonces si tú te quedas a pelear, te quedas enganchado, que si el presidente no sé dónde actuó mejor, que si el de nosotros no está actuando, eso no importa. Lo que importa ahorita... No, no se trata de eso. Yo creo que sí es algo como de... Muy... Y es para nosotros. Es como sociedad. Y como tú dices, más allá de creer o no, tenemos que unirnos. Aunque tú pienses una cosa y no, lo respeto. O sea, hay gente que... Yo entiendo que hemos dicho mucho el lema de quédate en casa porque es lo que considero que es prudente. Pero yo también te cuento, amigo, he tenido que ir a trabajar. Todos los días voy a trabajar. Y obviamente con mucha responsabilidad porque hay muy poquita gente. Está todo con... Limpio, desinfectado, con gel. La distancia, nos saludamos. O sea, con las medidas de precaución que ya todos sabemos que tenemos que tomar. Pero hay mucha gente que está yendo a trabajar. Gente que toma el transporte. Me cuentan que están vacíos los transportes de la ciudad, gracias a Dios. Que ya no les da como tanto issue entrar en el metro. Que están bastante bien, bastante vacíos de gente. Entonces, pues bueno, ese también es el otro lado de la moneda, ¿no? No podemos decir que todos tienen que hacer esto o esto porque quizá México no nos permite o la conciencia de la gente un todo. Mira, es perfecto como es. Yo creo que lo importante aquí es que podemos hacer un regalo. O sea, yo en la mañana canalizaba a una chica de Venezuela y ella estaba desesperada. Imagínate, la situación de Venezuela más esto que está pasando. Entonces, llevo un ejercicio que se los voy a compartir a ver si tu audiencia lo quiere hacer. Me encanta. Y es muy bonito. En una hoja vas a aceptar, o sea, poner tres cosas que estás aprendiendo a aceptar con el coronavirus que está pasando ahorita, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hermano que no quiere creer en esto y va y visita a mis papás y le cuesta mucho trabajo lavarse las manos antes de entrar a casa a mis papás. Entonces, por ejemplo, yo ahí lo puse. Yo acepto que mi hermano no se lava las manos cuando va a ver a mis papás, ¿no? Entonces, pero del otro lado puse que yo puedo amarlo a pesar de que él no está siendo congruente con todo este sistema de aislamiento que estamos haciendo mis papás, mi hermana, mis sobrinos, en esta parte. Entonces, sería padre que en una hoja apuntáramos tres cosas que estamos aprendiendo a aceptar que no sabíamos que existían. Y de esa forma las vamos a ser conscientes. Entonces, en una semana nos las vamos a estar recordando, ¿no? Por ejemplo, yo, a mí me cuesta muchísimo trabajo aceptar muchas cosas que están funcionando en las redes sociales. Por ejemplo, que se pelean, que dicen que si yo, que si defiendo al otro. Entonces, llegó un momento que dije, ya no voy a ver las redes sociales y voy a aceptar que eso está pasando ahí, ¿sale? Entonces, tres cosas que vas a aceptar y luego, de esa forma, ¿cómo puedes ser empático para ayudar a esa gente que no piensa como tú, ¿sale? Me gusta. Entonces, ¿yo cómo podría ayudar a mi hermana? Las cosas que no me gustan, pero que las voy a aceptar o voy a tratar de aceptarlas. Y de ahí voy a tratar de ser empático con esas cosas que no me gustan. Así es. ¿Sabes que yo tengo un problema, amigo, de issues como de control? Quiere controlar todo. Y no sé. Y aquí me doy cuenta que justo el coronavirus me dejó sin control en muchos aspectos, que hay muchas cosas que no puedo manejar. Pero es raro porque también me está gustando esa sensación de, ok, ya, no tengo el control de nada. A ver qué para la vida para mí hoy. Incluir más, que todo fluye, que nada influya, como que en esa onda estoy. Así es. Eso es, cuando aceptas que no puedes modificar a los otros, sueltas el control. Y cuando sueltas el control, ¿qué crees? Que yo he podido ver, porque es otra de las cosas que puedo percibir en la gente, si tiene enfermedades o no. Su sistema inmunológico se fortalece. Porque, ya se cuenta, el sistema nervioso lo aplasta. Es como si agarráramos así un hueso, una vértebra, un tendón y lo aplastáramos. Cuando sueltas el control, fluye. Y ese es un regalo que tenemos. Entonces, soltar el control es otra parte que también podemos aprender y empezar a aceptar que podemos hacerlo. Me encanta, me encanta. Oye, leemos un poquito a la gente a ver si nos quieren preguntar algo. Marco nos manda un corazón, te mandamos un beso, Marco. ¿Cómo están? En los que vas viniendo. Andy. Está enferma. Gracias a Dios, estoy sanísima. La verdad es que yo me he sentido con muy buena energía. Me he sentido muy optimista. O sea, yo no sé si porque a propósito, querido, le he intentado de inyectar más energía a las cosas, ¿sabes? Así es. O sea, he intentado de darlo así que, 100, 100, 100, 100, 100, porque sé que en este momento todavía le tengo que subir un poquito más, según yo. Mi reina, saludos de Juárez. Les mando un beso. Y, pues, bueno, ya estamos acá. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, querido. ¿Algo más que nos quieras agregar, que nos quieras decir? Rapidísimo. Otro mensaje es que no se enganchen, no se peleen. No se peleen. Hay polaridad. Y, pues, bueno, Andy, te agradezco que me hayas permitido hablar con tu gente. Te mando un besote. Estamos en contacto, amiga. Te quiero. Pásame tus redes, por favor, para que toda la gente esté contigo, querido. Perfecto. Mira, si alguien de esta polaridad que cree en esta parte quiere tener alguna sesión, fácil. Que me mande un correo, fercanaliza, arroba gmail. Ahí lo contestamos. Y nos vemos y agendamos una cita. Y con gusto podemos hacer algo. Fercanaliza, muchísimas gracias por darnos estos mensajes tan padres. A ver que te llegan por hablarnos un poquito del tema, por tranquilizarnos. Y, pues, que sigamos en contacto. Y qué padre podremos ver por lo menos por aquí, amigo, y compartirlo con la gente. Y mira, hasta Tomásito cayó. Súper, súper. Me despides de Magda. Que estés muy bien. Besitos. No podemos superar todo, pero que queremos. Bye. Bye, Fer. No podemos superar todo, pero que 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 no podemos superar todo